El día de hoy vamos a platicar de un boxeador muy bueno que tuvo la osadía de venir desde Estados Unidos a México para intentar arrebatarle el cinturón a Julio César Chávez y en su intento terminó todo desfigurado. Tony López tuvo 60 peleas como profesional y ganó 50 peleas por knockout. Le había arrebatado el cinturón mundial a uno de los mejores peso pluma de los Estados Unidos de todos los tiempos y venía de derrotar a otros peleadores que también el César del boxeo, el grandioso Julio César Chávez ya había derrotado en su carrera. Pero el verdadero combate, el verdadero reto estaba en enfrentar a Julio César Chávez. Los números favorecían al estadounidense pero veríamos en el ring la mera neta. Veríamos si realmente Tony López tenía el talento, tenía lo suficiente para ganarle al César del boxeo ya que todos sabemos que los números no son nada y la verdadera prueba está dentro del ring, no en las estadísticas. ¿Tony López realmente tendría el talento para quitarle la corona a uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos? Tony López nació el 24 de febrero de 1963. De ascendencia latina, Tony López, el tigre, nació en Sacramento, California, en los Estados Unidos. Para 1983 hizo su primera pelea como profesional después de haber tenido un gran éxito en el boxeo amateur. El joven de 20 años tuvo 26 victorias en el amateur. Para 1988 tenía ya un récord de 33 peleas donde solo había perdido un solo encuentro. Así que tuvo la primera oportunidad de ser campeón mundial. Y esta oportunidad era contra el gigante del ring, Rocky Lockridge. Rocky Lockridge, uno de los peso pluma más importantes en la historia del boxeo mundial. Un hombre con un pasado fascinante y terriblemente triste a la vez. Lockridge ya había peleado con Julio César Chávez en 1986 y en 1988 enfrentaría a Tony López por el título superpluma de la FIB. El 23 de julio de 1988 se enfrentarían los dos púgiles en Sacramento, California. Rocky ya no era el mismo. Rocky estaba sumergido en las drogas y en el alcohol y se veía lento, pesado, viejo. Tony López no hizo más que aprovecharse de la patética condición física de Lockridge. La juventud de Tony López al final se impuso y no desaprovechó la oportunidad. Se hizo con el campeonato mundial de la FIB por decisión unánime aquella noche. Tony López se convertía en campeón mundial después de darle una tunda al decadente Lockridge y haría su primer defensa contra un puertorriqueño muy talentoso. Hablamos del boricua John John Molina el 27 de octubre de 1988. Se enfrentarían entonces el puertorriqueño con el estadounidense y Tony López ganaría esa pelea por decisión. Y mucho ojo, aquí, desde mi punto de vista, fue un robo. No había manera de que López, el Tiger, pudiera ganar esa pelea. Pero, como Tony López era el local y el favorito, pues no podía perder. Y también hay que decir que al puertorriqueño le faltó más pegada, más ambición, le faltó potencia para noquear a Tony López. Pero la potencia no era precisamente el fuerte del puertorriqueño, así que no pudo finiquitar, no pudo noquear y no pudo ganar la decisión a pesar de haber hecho más puntos y a pesar de haber tenido una mejor pelea. Tony López, a este punto, ya se había convertido en un globo inflado. Era buen peleador, pero no tanto como los medios lo estaban promoviendo. Derrotaría también a Tyrone Jackson por knockout en el round número 8. Para ese momento, Tony López tenía un récord de 34 peleas, solamente una derrota y tres defensas exitosas del título mundial pluma de la FIB. Perdería el cinturón contra John John Molina en una decisión por demás polémica, ya que el juez prácticamente le dio la pelea a John Molina. Sí, se la dieron simplemente y de la nada detuvieron la pelea y el respetable público estaba en shock. No lo podían creer, no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Estaban furiosos y le aventaron de todo. Le aventaron basura, le aventaron agua de riñón al referee y bien merecido la verdad. John Molina y Tony López habían hecho una rivalidad dura y se verían de nuevo en 1990. Ganando en esta ocasión Tony el Tiger López y así convirtiéndose en bicampeón mundial de peso pluma de la FIB. Para 1991 se enfrentaría contra el mexicano Jorge el Maromero Páez. Y esto por el mismo cinturón que ya lo había recuperado contra John John Molina. El mexicano Jorge el Maromero Páez no pudo encontrarse en toda la pelea. Tony López se vio muy superior, se vio más rápido y dos años más tarde, después de haber hecho varias peleas, peleó por el título de la AMB en la categoría de peso ligero. Tony López había subido a otra categoría y se enfrentaría primero a Joey Gamache, peleador que también se había enfrentado a Julio César Chávez. El Tigre sacaría adelante la pelea y terminaría ganándole, convirtiéndose en tres veces campeón mundial. El Tigre López consiguió el cinturón mundial y pudo defenderlo en una ocasión más hasta perderlo nuevamente el 26 de junio de 1993. Para 1994 el Tigre le había ganado también a Greg Hagen, el boxeador que también había peleado contra Julio César Chávez. ¿Se acuerdan Greg Hagen el que decía que Julio César Chávez había peleado contra puros taxistas de Tijuana? El mismo. El Tigre a estas alturas ya pedía una oportunidad para poder pelear con Julio César Chávez. Se sentía capaz porque le había ganado a los mismos boxeadores que Chávez les había ganado. Y aparte se tenía mucha fe, se tenía confianza y sabía que tenía mucho talento. Así que trató de quitarle el cinturón a Julio César Chávez, esta vez el de peso welter ligero de la CMB. Y para este momento Julio César ya había conseguido el cinturón mundial después de haberlo perdido contra Frankie Randall. Y esta era su segunda defensa del cinturón. Y venía de pelear en la asombrosa y legendaria pelea de 1994 contra Maldrick Taylor. Así que el estadounidense estaba listo para echarse el tiro de su vida. Había tenido más de 50 peleas y había peleado contra peleadores que también habían boxeado contra Julio César Chávez. Pero sabemos que con Julio César Chávez las cosas son muy diferentes. Julio César Chávez era un luchador aguerrido que representaba el más puro estilo mexicano. Este estilo se le complicaba de gran manera a Tony López. Tony López tuvo la osadía de retar al gran campeón mexicano. Y se fue hasta Monterrey, Nuevo León para tratar de arrebatarle el cinturón al gran campeón mexicano. Julio César Chávez enfrentaría su pelea número 94, donde tenía 91 victorias, una derrota y un empate. Para este momento, Julio César Chávez ya estaba bien metido en las drogas, bien metido en el polvo blanco. Sin embargo, a pesar de todo, mantenía su pegada de respeto. Julio César Chávez tenía un tremendo poder en sus ganchos y en sus uppers y una resistencia como pocos. Definitivamente, Julio César Chávez nació con un don, el don de pelear. El recinto se encontraba lleno esa noche, pues el respetable vería una defensa de Julio César Chávez contra un peleador prometedor y bueno de los Estados Unidos. Había mucha calidad en Tony López y eso la gente lo sabía. Por eso, se abarrotó el escenario. Tony López no era cualquier boxeador, era el tres veces campeón mundial que pensaba que podía derrotar a Julio César Chávez en su casa. Pero, desde un inicio del encuentro, Julio César Chávez comenzó a demostrar el dominio, demostró la categoría y demostró el colmillo de sus más de 90 peleas. Tony López sintió la pegada de Julio César Chávez desde el round 1. Tony estaba dando todo de sí. Hizo una muy buena pelea, pero no era suficiente, ya que no lograba metérsele a Julio César Chávez en la corta distancia. Tony López tenía la estrategia de una pelea en corto. Quería irse a la corta distancia, pero cada vez que intentaba llegar a la corta distancia, Julio César Chávez lo desplazaba con su poderoso jab o con su aterrador upper de derecha. Al Tiger le resultaba muy difícil avanzar y llegar al terreno de la corta distancia. El César estaba haciendo una pelea magnífica esa noche, estaba muy concentrado. Fueron pasando los asaltos y Tony López ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Julio César Chávez lo estaba destrozando poco a poco y sistemáticamente. Los ojos de Tony López cada vez se veían más hinchados y su cara se le empezaba a desfigurar. El tricampeón se veía cada vez más desfigurado. Intentaba sacar la pelea, pero ya no podía más. Julio César Chávez le estaba dando una cátedra de boxeo y la paliza de su vida. La matanza continuó. El round 8 y 9 fueron mortales para el tigre Tony López. Ya no podía ver y su cara era una masa amorfa. Llegó el round número 10 y el referee se apiadó del tigre Tony López, ya que vio que esta brutal matanza ya no podía seguir adelante. Tenían que detener la tragedia si no querían que López terminara en el hospital o en el panteón. Los ojos de Tony López estaban totalmente cerrados. Tony López no tenía prácticamente por dónde ver. Su cara había sido desfigurada por el César del boxeo. Julio César Chávez había ganado la pelea por knockout técnico. Chávez le había acertado una paliza al campeón norteamericano que con tres cinturones mundiales no le habían alcanzado para cumplir la hazaña de venir hasta México y destronar al gran campeón mexicano. Simplemente no pudo y en el intento casi pierde la vista. Lo llevaron al hospital esa misma noche y los médicos le diagnosticaron desprendimiento de retina derecha y contusión cerebral. Tony López, el tigre, pasó una semana en el hospital hasta que poco a poco recuperó la vista y pudo caminar sin la ayuda de una andadera. Julio César Chávez, con 32 años, aún contaba con habilidades excepcionales para el boxeo. El tricampeón se tuvo que ir de México derrotado y humillado por el máximo exponente del boxeo mexicano, el gran Julio César Chávez. Mis amigos, pues hemos llegado al final de este video. Ese fue el grande precio que tuvo que pagar por la osadía de tratar de arrebatarle el cinturón al gran campeón mexicano. Se fue desfigurado y tuvo que caminar con la ayuda de una andadera durante una semana. Si este video te ha gustado, te ha parecido interesante, compártelo en todas tus redes sociales. Esto te lo agradeceríamos de todo corazón. Mi querida audiencia, hemos llegado al final de este video. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio y por ayudarme con la edición tan espectacular de este video. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no soy, no somos absolutamente nada. Ah, y antes de irme, un pequeño comercial. Te voy a invitar a hacerte miembro del canal. Apóyanos por tan solo 50 pesitos al mes y vive la experiencia de RichieBlock más de cerca. Escucha con atención. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad. Gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos. Como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros. Al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.